La narcoviolencia regresó con más fuerza a Tamaulipas, México, aterrorizando de nuevo a miles de residentes que tuvieron que refugiarse en sus casas para no ser alcanzados por las balas de los enfrentamientos entre autoridades y criminales. El último de los incidentes ocurrió la madrugada de hoy en Matamoros, cuando varios sicarios fuertemente armados bloquearon la carretera Reynosa-Tamaulipas e intentaron emboscar a oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado. Según informes, los atacantes viajaban en una camioneta pica blanca desde donde abrieron fuego contra los agentes sin que lograran herir a ninguno. Desde la semana pasada se han estado repitiendo este tipo de agresiones en Matamoros, que parece una zona de guerra por los incendios, balaceras y barricadas que levantan los criminales. De acuerdo a las autoridades, Matamoros es controlado por una célula del cártel del Golfo, conocida como Los Ciclones, grupo que se cree estuvo relacionado con una de las peores masacres registradas en el estado de Tamaulipas, en la que 15 civiles fueron asesinados en diferentes puntos de la ciudad de Reynosa en junio pasado. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.